Hola, soy Leiche, bienvenidos a este video. Hoy vamos a analizar los diferentes tipos de maestros que existen. En la escuela hay muchos maestros que te hacen la vida imposible y otros que son como un compañero más. Les trictan, se caracteriza por dictar mucho, no tolera a los alumnos, les deja mucha tarea, no los deja faltar, no tiene paciencia, los regaña casi casi por respirar y los obliga a estar toda la clase en silencio. Miren que si, realizan una acción del verbo, se identifican los otros, pero no. Esa relación con la persona personal, que se realiza con acción del verbo singular, considerando el género por todas las formas verbales iguales a maestros, inicia, menina. Tarea chicos, van a elaborar un ensayo de cinco cuartillas de la gramática, van a realizar sus penses y un nuevo instante de aprendido en clase, un video sobre la información que vimos hoy, de mínimo diez minutos. ¡Sálgase la niega! La aburrida. Esta maestra funciona mejor que un sognífero. Habla, 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 habla y sigue hablando. Solo le importa la opinión de ella y siempre estarás mal tú. Pero para ella nadie ve, o sea, todos son unos ciegos y todos son unos chatarristas. Una chica estudia el sistema de los signos lingüísticos, semiótica. Estudia los sistemas de signos, lenguaje. Tengo los signos lingüísticos. Habla y lejos. Artículos, nombre, feo, conocimiento. Un signo lingüístico puede asesorar y ser escrito. Lenguaje es como cantar cada cintura y eso tiene su lengua. La unidad mínima es la que tiene que ver con los órganos, fonología, movimientos de la voz. La morfología del español es una disciplina lingüística que señala palabras, su estructura y sus componentes. ¿Verdad que está bien divertido? No. La unidad mínima es la que compone una palabra que es la que no sema. Hay palabras que son un morfema únicamente. Por ejemplo, feo. La buena onda. Esta maestra quiere llevarse bien con todos. No le importan mucho los trabajos, solo le importa convivir con sus grupos, ama hacer convivios y ver películas con sus alumnos. Casi, casi quiere hacer el trabajo por ti. Buenos días, chicos. ¿Cómo es? Hola, no, 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 no. ¿Qué quieren hacer hoy? No, nada más. ¿No? Mucho trabajo. ¿Pero crees que no hacemos una película? Sí. Muy bien. No, eso, pero ¿qué crees? No se termina de hacer su proyecto. No se preocupen, hermosa, lo voy a pensar en su momento. A ver, no, 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 no. Pero no tengo ganas de hacer el trabajo. No lo hagas, no, a ver, ¿qué pasa? Ya está bien, está feliz. No, 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 no. Ay, qué hermosa, no me acuerdo a la suya. Ay, no será así. No, 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 no. Tengo amarillo, tengo rojo. No, 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 no. Ahí está bien. Oigan, tenemos tan hérola, un tema héroe. ¿Están de acuerdo? y qué tipo de maestro tienes tú